¡Buenos a todos los vicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo va a ser el día? Vengo calentito, vengo calentito que estoy a esta en tirantas y no sabéis por qué, porque aquí hay fuego esta semana. Bienvenidos a un nuevo programa de Culturismo al Día, tu programa en el que vas a seguir toda la actualidad del culturismo, pues eso, al día. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas nada de todo lo referente al mundo en el culturismo, ¿vale? Y, antes que nada, os recuerdo que si queréis ver el vídeo a más velocidad, podéis entrar en configuración y ponerlo incluso a doble de velocidad, por 2 o por 1.5, lo que queráis. También os recuerdo que en la descripción del vídeo, ¿vale? Iré poniendo en cada tramo de qué estamos hablando según el minuto y la duración para que, si no queréis ver todo el vídeo, veáis solo las partes que os interesen. Y sin más, vamos al lío porque, lo dicho, esto empieza fuerte, fuerte, empieza con fuego. Así que la cosa está calentita. Vamos con la sección de noticias y cuando digo que está calentita, digo que está calentita literalmente. Aquí tenéis que es esto. Esto es porque se ha prendido a la hueva. Se ha prendido a la hueva entre Nick Walker y Blessing Agudibu, ¿vale? Esto es Blessing Agudibu, ¿vale? Que mando una camiseta de red con Juan, que es el equipo que patrocina a Nick Walker y diréis, ¿por qué? Pues muy sencillo. Todo ha empezado así, de esta guisa. Aquí tenemos a Nick Walker, ¿vale? Que sabemos que va a ser contendiente de Blessing Agudibu en 12-13 semanas o algo así en el New York Pro, ¿vale? En esta temporada 2021 de campeonatos. Y aquí le está retando a entrenar pierna con él. Un duelo de piernas. ¿Qué ha ocurrido después de este reto? Pues lo vais a ver directamente. ¡Blessing thinks he's gonna smoke me at the New York Pro! Vale, pues ha pasado eso exactamente, ¿vale? Después de ese reto de Nick Walker, aquí tenéis al señor Blessing Agudibu, que en sus redes sociales ha publicado eso riéndose, ¿vale? De Nick, entonces eso es lo que realmente ha hecho que se prenda, ¿vale? En las redes sociales esta semana en el mundo del culturismo. Y es que ambos se van a batir, ¿de acuerdo? Aquí tenemos diferentes comparativas en diferentes momentos de cada atleta. Algunos en pico de forma, otros fuera de temporada, pero tenéis diferentes comparativas, ¿vale? De ambos atletas en diferentes poses, en diferentes momentos de su carrera deportiva, ¿de acuerdo? Así que, bueno, decidme a quién veis que va a quedar, no digo campeón del New York Pro, pero a quién pensáis que le va a ganar a quién en este campeonato. Es decir, quién va a quedar por encima, ¿vale? Yo voto, dejádmelo vosotros en los comentarios, yo voto por Nick Walker, ¿vale? Y os voy a decir por qué. Bueno, creo que es una imagen vale más que mil palabras, ¿vale? Este es su debut en el Chicago Pro en 2020, ¿vale? Como profesional, haciendo una participación vertial, pero es que solo por tamaño y por condición, y creo que aquí se ve perfectamente, lleva todas las de ganar, ¿vale? A Blessing todavía no lo hemos visto debutando como profesional y frente a los grandes, y yo personalmente pienso que le falta tamaño, además de ese look tan freak que tiene aquí el señorito mutante Nick Walker. Y sobre todo las piernas, en nivel de condición, tiene una estructura muy bonita, la Blessing, luego, ¿vale? Pero es que solo por masa y por condición creo que le va a dar un barrido curioso. Creo que ha estado unos pasos por encima de Blessing. Así que, bueno, dejadme en los comentarios a quién veis por encima en este New York Pro. Y hablando del New York Pro, aquí tenemos una nueva noticia, porque no es solo Nick Walker que está en el Chicago Pro, por cierto, sino que Hassan Morta, después de una temporada, un fin de temporada, ¿vale? En 2020, de la segunda temporada, bastante jodido, ¿vale? Por lo que le ocurrió con la infección y demás que vimos en programas anteriores, pues ha confirmado que va a hartar también en ese New York Pro. Con lo cual, ya tenemos a varios atletas de calidad confirmados, y ojito, ojito, porque esto pinta muy bien. Y eso, lo he dicho, dejadme. ¿Quién pensáis que va a quedar por encima? Yo voy con Nick. Así que nada, aquí tenemos una noticia, y es que el señorito Emanuel Longoria, ¿vale? Nuestro atleta mexicano, que se ha hecho pro recientemente, nos ha anunciado que en su cuenta de Instagram, ¿vale? No ha estado muy activo durante unos días, y ha sido porque ha sufrido ese covicho dorsal 19 tan gracioso que nos viene asolando a todos, dando por culo, desde 2020. Y bueno, que ahora ya ha pasado todo, que todo ha ido bien, y que por suerte ya ha estado de nuevo motivado para volver a subir contenido. Así que ahí lo tenemos de nuevo, y nos alegramos de que haya pasado todo en orden, y que no haya pasado absolutamente nada. Bueno, en esta semana, ¿vale? Aquí tienes el canal de MecaCulturismo y Fitness TV, que lleva roberos pedales. Lo tenés en YouTube, ¿vale? Aquí lo podéis ver más extensamente. Dennis James, ¿vale? Antiguo, bueno, sigue siendo culturista, culturista profesional, pero ya no está en activo. Ha sido atleta miértero limpia, y es uno de los más afamados ahora mismo críticos y preparadores también incluso, preparador incluso de atletas profesionales y críticos del culturismo a quien realmente se le tiene muy en consideración actualmente, ¿vale? Y, bueno, pues ha estado hablando sobre el estado de forma que presentó Phil Heath en este miértero limpia, y dice que realmente ha sido el peor estado de forma que ha presentado en toda su carrera deportiva. Y que si fuera él, se retiraría porque piensa que ya debería dar paso a las nuevas generaciones, y que ya Phil Heath no está ahí para ser de nuevo campeón. Estas son las declaraciones que ha hecho Dennis James, ¿vale? De Menas. Y, bueno, aquí se ha aprendido algo, porque esta semana, al final con la tontería, pensaba que no iba a haber mucha historia, pero al final la cosa se ha vuelto loca, loquísima. Terence Ruffin, ¿vale? Ruth Diesel, segundo clasificado en categoría Classic Physique en el miértero limpia, ha dicho, o bueno, sí, ha dicho, ha afirmado que uno de los atletas del top 10 del Classic Physique del miértero limpia ha llegado natural. Y todo apunta a que realmente se le estaba refiriendo a Deontay Campbell, ¿vale? Que luego le veremos cómo está actualmente. Entonces, a ver, personalmente pienso que realmente Classic Physique en miértero limpia, hay que ser un poco tontos para pensar eso, ¿no? Pero bueno, pensad que, decidme luego cuando le veáis en su estado físico actual, o si indagáis un poco, si pensáis que ha llegado natural, que no. Mi opinión, creo que ya la sabéis. Pero bueno, también tenemos, hemos tenido una entrevista en el canal de Meca y Culturismo Finner TV, la podéis ver más a fondo, ¿vale? De Hanni Rambo, preparador de campeones, como Phil Heath, como Jeremy Buendía, como Angelica Teixeira, ¿vale? O sea, ha llevado, creo que es el preparador que más miértero limpia ha conseguido hacer, ¿vale? En diferentes categorías. Entonces, actualmente, por ejemplo, lleva a Hadith Chopin, lleva también a Andrey Dew, ¿vale? Andrey Lincoln, Andrey Dew en redes sociales. Y bueno, ha estado hablando sobre Phil Heath, ¿vale? Y sobre su participación este año en el miértero limpia. Y realmente ha dicho, porque ellos llevan trabajando desde 2005, ¿vale? Y que sí que lo ha preparado este año también, aunque desde a la distancia. Y ha comentado que realmente el hecho de que Phil Heath siga compitiendo o no, realmente es una decisión suya, personal propia. Que él lo va a seguir preparando, lo va a seguir apoyando si hace falta. Pero que realmente no se ha mojado en pensar, pues, si tiene chance de cara a volver a ganar, etc. Pero realmente el grueso, digamos, de la entrevista ronda en torno a que él ha afirmado que Phil Heath ya no tiene nada que probar en el sentido de que ya ha sido siete veces campeón. ¿Qué más queréis? O sea, ¿necesita más rédito que eso? No, Phil Heath es quien es y es un grandísimo campeón y ya es historia del culturismo como uno de los grandes. Entonces, eso, han sido las declaraciones principalmente. Aquí os dejo una publicación de Arash Air Ravar muy reciente para que veáis la merma en su estado físico. Os muestro antes que nada, para que veáis. Para quienes no lo conozcáis, es un atleta muy reputado de la categoría clase A y Fisic. Siempre suelen estar en el top 10 y es uno de los grandes de la categoría clase A y Fisic. Y fijaos el bajón que ha tenido. ¿Por qué ha sido esto? De cara al mértero limpia, ya anunció que por una lesión, sobre todo en la zona de la cadera y glúteo, no iba a poder competir. Y bueno, esta ha sido la merma física que ha sufrido, ¿vale? Así que bueno, parece que ya está todo en orden, que está volviendo a entrenar. Así que esperamos verle al máximo nivel y recuperar su forma y volver a dar guerra. Y bueno, esto es una noticia muy curiosa y muy express. Simplemente que nuestro campeón de la categoría clase A y Fisic, ¿vale? Chris Bumstead, ha cumplido 26 años. 26 años y mirad por qué tiene ahora mismo el monopolio de la categoría clase A y Fisic. Y tiene tanto su potencial con una edad tremenda para seguir siendo el mejor durante varios años. Así que nada, felicidades campeón. Y esperamos que siga dándonos lo mejor. Y aquí tenemos una noticia de nuestro atleta español David Martínez Campos, hasta ahora Classic Fisic. Y ahora, en manos de Frank Espín, va a dar el salto a la categoría abierta. Pero ha sufrido un parón. Ha sufrido un parón y os explico por qué. Básicamente aquí la entrevista nos cuenta, ¿vale? La podéis ver también vosotros. Bueno, en esta publicación en la que él se expresa, mejor dicho. Ha comentado que ha estado, o está, afectado ahora mismo por nuestro amigo Covicho, dos al 19, grande. Y que le ha pillado bastante bien. Una carga viral bastante importante y que lleva nueve días bastante jodido. Y que va para largo. Porque a él, personalmente, en particular, le ha pillado muy 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 fuerte. Así que nada, le deseamos una prontísima recuperación. Que vuelvas a ponerte en forma pronto. Y que a ver si posiblemente este año ya puedas dar guerra, David, tío. Bueno, y aquí tenemos a Dexter Jackson, el inmortal The Blade, ¿vale? Que después... Esto es más una curiosidad que una noticia realmente como tal. Pero bueno, es una noticia porque siempre es... Ver a un campeón de estas características de nuevo entrenando es siempre muy buena noticia. Dexter Jackson, después de haberse retirado en el Temerter Olimpia con 51, 52 años. 51 o 52. Pues, haciendo un top 10, además. Estando en el top 10. Pues ha vuelto a resetear sus entrenamientos. Y bueno, esto es al final como que bicho malo nunca muere. Y que realmente cuando algo te guste de tu pasión y de tu estilo de vida, no vas a dejar de hacerlo nunca. Porque es que lo necesitas. Así que aquí tenemos a Dexter Jackson. Una motivación andante. Una herctoria viva del culturismo. Ya retirado, pero ahí sigue dando guerra. Y empezamos a ver esas actualizaciones físicas de los atletas profesionales de este año. Ya sea en fase de volumen o preparando ya sus campeonatos para este año 2021. Aquí tenemos a Diego Classic, que como ya hemos visto y he dicho en varios programas, es un magnífico posador. Aquí le tenéis en acción, haciendo una pequeña demostración de sus dotes a nivel de posing. Veis que tiene una pulcritud y tiene una capacidad para bailar mientras se está posando que realmente te atrapa. O sea, tiene una forma de posar que realmente es difícil que se te quite la abierta de lo que está haciendo y que realmente te suscite interés. Es un magnífico posador y veremos de lo que es capaz de hacer este año porque tenemos muchas ganas de verlo. Y aquí tenemos a Fabián, nuestro dominicano favorito. Fabián Larrabia, que es su condición actual ahora mismo en fase de volumen. Preparándose para su debut en la categoría abierta a manos de Frank Erpin. Yo ya lo digo, para mí es un atleta que tiene muchísimo potencial, una proporción brutal, una capacidad para meter en masa. Brutal sin perder la condición y además controlando muy bien la sección media, la cinturita, con lo cual esperamos mucho. Y aquí tenemos a Alí Lobo Persa, ha dicho para mí, predilecto en la categoría abierta. Que bueno, no muestra mucho realmente, simplemente es una sesión de entrenamiento, pero ya le veis que no se anda con mamadas y que este tío entrena muy duro, muy duro. Y cuando realmente quieres ser el campeón, no paras de entrenar nunca. Eso es lo que marca luego la diferencia, ¿no? Aquí tenemos a Artib Lorios, ¿vale? Su estado actual, que después de haber estado un año, como ya hemos comentado en anteriores programas, sin competir, ¿vale? Para realmente enfocar una muy buena fase de volumen, para alcanzar el nivel suficiente, para estar ahí en ese trono de la categoría Classic Classic, dándole cera y dándole guerra a Chris Bumstead, pues este año seguramente vuelva a las competiciones. Veremos a qué competición se presenta, porque tiene que clasificar para el Mértero Olimpia. Y aquí le tenemos, y yo si alcanzo un buen pico de forma, no le veo menor de un top 3 en Classic Classic que en un Mértero Olimpia, porque es un atleta con muchísimo potencial. Mira qué cinturita más fina, incluso en fase de volumen. Tiene una proporción genial, es un tío muy alto, que es lo que está ahora mismo pegando mucho en la categoría. Así que, bueno, veremos, veremos, veremos. Deontree Campbell, antes hablábamos de él, ¿verdad? ¿Natural o no natural? Bueno, aquí le tenemos top 10 en este Mértero Olimpia, en la categoría Classic Classic como debutante, y este año va a implementar mejoras que seguramente le pongan mucho más alto. Ojito a Deontree Campbell, que es súper joven y tiene un potencial brutal. Jonathan Hambrick, en 272 libras, Classic Classic, ¿vale? También atleta, Mértero Olimpia. Lo tenemos ahí en su fase de volumen, a ver si dentro de poco nos da buenas noticias y no se denuncian campeonatos. James Hollinshe, ¿vale? A manos de Patrick Thur, ¿vale? Decidió no competir en el T-Mértero Olimpia. Ya está clasificado para el 2021. Y veremos, porque es un atleta de esos que son duros, que son potentes en tarimas. Que los ves y dices, joder, vaya mole de masa muscular. Un culturista a lo Dorian Yates, ¿no? Entonces, veremos, veremos. Es impresionante luego de espaldas cuando está en condición en tarima, es una puta pasada. Chris Pirtolas, nuestro amigo el Pirtolas, no, el Pirtolas, ¿vale? Pero yo digo Pirtolas, hay confianza. Aquí le tenemos en su estado actual, ¿vale? Pensando si al final clásico, al final 212 libras, ya veremos. Pero es un tío que tiene mucha madera ahí, ¿no? Más atletas, aquí tenemos también a Brion Ansley, ¿vale? Que se le ve muy bien. Tiene una cosa ahora que aquí, como debajo del sobaco, no sé, es como una especie de surco ahí del desodorante. Decidme qué pensáis que puede ser eso. Pero bueno, y esto es un bíceps, ¿vale? Porque si no lo habéis notado, muy grande, por cierto. Ahí le tenemos a Brion Ansley. Neil Curry, que ya ha anunciado que en 15 semanas va a estar en el New York Pro, ¿vale? Categoría Classic Physique. Cuando este tío está trillado y está en punto de competición, es una jodida y auténtica pasada. Así que veremos de lo que es capaz. Ahí le tenemos ya. Flex Lewis, que también le tenemos aquí preparando esa incursión para el Mértero Olimpia 2021 en categoría abierta. Y aquí tenemos a este señor, Christoph Ward, que va a debutar como pro y fijaos qué potencial tiene, ¿vale? Y estando en fase de volumen. Es una locura. Más de 300 libras y miradle la buena simetría que tiene, cómo controla esa sección media, lo finita que tiene esa cintura, esa forma de ir tan acentuada, muy simétrico, muy bien proporcionado. Así que veremos de lo que es capaz. Miguel Ángel Cartaya, es un men's physique, sí, 107 kilos, fuera de temporada, con una condición muy buena. Ojito, porque este puede ser su año Miguel Ángel Cartaya. Le deseamos lo mejor a todos los hispanohablantes, como siempre. Tenemos a Alex Bojano. Bueno, aquí tiene su perfil. Que bueno, ahora mismo está en fase de upseason, ¿vale? En volumen. Y la spread es muy, muy, muy potente. Veremos si prontito anuncia campeonatos. Aquí tenemos también a Cubacillen, ¿vale? Gran preparador. O sea, conocido también, muy reconocido por su faceta de preparador. Y aquí le tenemos que el TAI 2020 no ha tenido muy buenas posiciones en los campeonatos en los que ha participado. Así que veremos este año si implementa mejoras y consigue mejorar sus puntuaciones y esos puestos. Cubacillen, ¿vale? Y aquí tenemos a Sahar Caces, ¿vale? Que o como se pronuncie, no lo sé. Disculpad algunos nombres, porque son nombres de por ahí y no puedo hortar a todo, ¿no? Lo siento. Categoría 212 libras. Nos dice que va al New York Pro. Y aquí le tenemos a 15 semanas. Es un aleta que tiene... Está bastante comprimido, pero lo que tiene comprimido en esa estructura y en lo bajito que es, lo tiene muy buen puerto todo, ¿no? Sobre todo lo que es el conjunto hombro-brazo-pectoral muy bien, ¿vale? Y realmente ahora mismo la condición que tiene para estar a 15 semanas es buena. Incluso además, veis aquí que ya se intuye lo que es ese árbol de Navidad, ¿no? Todos esos eretos espinales, esa faja lumbar. Incluso con luces también muy claras, que no son las mejores. Con lo cual muy, muy bien. La verdad que muy buen punto a nivel de condición. Esa sección media muy bonita, muy simétrica, muy bien controlada. Y bueno, veremos de qué es capaz. Se le ve bastante lleno, se le ve bastante duro y una proporción, la verdad, que bastante suntuosa, curiosa. Aquí le tenemos también haciendo la pose de frente relajado. Que, no sé, yo lo veo muy bien. No sé, veremos. Veremos de lo que es capaz. Y aquí tenemos a nuestro amigo. Esta es la actual Jartin Rodríguez. Que ya tenemos a Nick Walker, ya tenemos a Blessing Oudibu. Confirmado para el New York Pro. Ya tenemos también a Hasan Mortafa. Pero es que ahora también Jartin Rodríguez, que fijaos, porque el año pasado creo que fue segundo. ¿Vale? Y ha sido top 10 este año en el Mértero Olimpia. Jartin Rodríguez así fue, ¿vale? A el New York Pro el año pasado. Y así le tenemos actualmente a 15 semanas. Un atleta que cada año condiciona mejor, afina mejor la cintura y mejorando esa proporción. Con lo cual, veremos. Porque yo a Jartin Rodríguez le tengo como uno de los mejores, sin duda. Noel Adame. Atleta a 212 libras. Todavía no ha anunciado campeonato, pero dice que ahí viene a la carga. ¿Vale? El año pasado dio muy buen sabor de boca en el Chicago Pro. Quedando tercero. Detrás de Kion Pearson y Austin. Austin, no recuerdo el apellido, lo siento. Y tiene poses muy potentes. Sobre todo el side chest. Esta pose que estoy viendo aquí la tiene muy potente. Bueno, más atletas. Tyler Johnson también, ¿vale? Categoría Classic Physique. Y aquí tenemos preparando su debut como profesional. Que va a ser en el Indy Pro. Anazan Epler, ¿vale? Veremos. Yo aquí en fotos se le ve un poco como que le falta tamaño, ¿no? Pero luego la proporción y la línea es buena. Tiene esa silueta en X. Muy bien. Le veremos en tarima. A ver qué tal junto a los pros y los muestros. Así que ya veremos qué tal, ¿vale? A nuestro amigo African Esparta Green, ¿vale? Que ya le hemos visto en los últimos dos programas, si no recuerdo mal. Categoría Classic Physique. Cuanto condiciona está muy bien. También está preparando su debut como pro. Así que le veremos prontito. Derek Osland, de la categoría 212 libras. Uno de los grandes. Para estar ahí en ese top 10 Olympia ahora mismo actualmente. Y veremos si dentro de poco, pues, bueno, está en fase de volumen. Si dentro de poco anuncia campeonatos y demás. Jonathan Withers, que como veréis, esas piernas le caracterizan muchísimo. También está preparando su debut, ¿vale? Aquí le tenemos en fase de su debut como pro. Aquí le tenemos en fase de volumen. Y, bueno, es un atleta que en condición da miedo, ¿eh? O sea que, ojito. Vienen unos muy punteros ahí. Sam Pierce. Un atleta al que le tengo muchísimo apego australiano, ¿vale? Que, bueno, aquí le tenemos preparando su... Bueno, lo diré. Su temporada, ¿vale? Veremos si dentro de poco anuncia campeonatos y su estado de forma actual. Supongo que ya habrá iniciado alguna preparación por la condición actual. Y aquí tenemos a uno de los atletas que también he estado deseando ver porque el año pasado, por, bueno, ya sabéis, ¿no? El tema de la plandemia. Pues no pudo competir. Tenía previsto competir en Corea, en el Corea Pro, en el Monster Team. Pero por lo jodido que se puso todo, pues al final decidió que no iba. Y aquí le tenemos, que acaba de anunciarnos, que va exactamente al... Voy a mirarlo bien porque ya no recuerdo. No sé si al Indy Pro, al Indy Pro. Dentro de 12 semanas, si no recuerdo mal. Así que este es su estado actual. Categoría de 32 libras. Samir Trudy tiene todo para poder ser el campeón de ese campeonato. Valga la redundancia. Así que veremos. Sammy Ganen, categoría Clásica 6. Atleta también, Vértigo Olimpia. Su estado actual en fase de volumen. Muy buena condición, por cierto. Martin Fitch también, preparando su debut como pro para esta temporada. Y de verdad, Atleta, por ejemplo, la acabo de descubrir. Aquí le tenéis esa autodenomina mutante, ¿vale? Haciendo las poses no obligatorias, las poses relajadas, ¿vale? Que son cuatro. De espalda, dos perfiles y frente. Y la verdad es que tiene una línea muy buena. Tiene una muy buena proporción, muy buena simetría. Y una armonía en general preciosa. Fijaos la sección media, que es increíble. Y además se le ve denso. Con lo cual, veremos. Categoría 212 libras. Indy Pro. Ya lo veremos también. Y ahora sí que por fin vemos una actualización del mutante. Nick Walker. Que fijaos qué pasada 15 semanas del New York Pro. Qué condición nos presenta ya. La sección media, brutal. ¿Vale? Muy controlada para toda la masa que tiene. Y que aún así, teniendo esa cintura tan ancha, se le ve luego bien esa forma en X. Miraos esas piernas. Brutal, brutal. Nick Walker. Yo creo que va a pegar un barrido impresionante. Y hablando de barridos. Si este señor que estáis viendo aquí, que es Sergio Oliva Jr. Decide competir en el New York Pro porque este es su estado actual. Después de haber tenido una muy buena participación en 2020 en sus campeonatos. Bueno, principalmente en el Arnold Classic de Ohio, ¿vale? Que quedó en quinta posición con también ganador del trofeo. El mejor posador. Se le veía un futuro brillante para la temporada, ¿vale? Pero por una lesión tuvo que dejar de entrenar. Y ahora parece que este es su estado actual, ¿vale? Y que está preparándose para competir. Y viéndolo virtuoso, si este señor acaba presentándose al New York Pro dentro de 15 semanas. Que puede ser. Ya lo ha ganado, de hecho, alguna vez. Me da a mí que va a barrer un poco a todos al final, ¿no? Así que veremos. Estaremos pendientes. Aquí tenemos a... Bueno, iba a decir tres grandes. Pero son pequeños. De altura, por lo menos. Tenemos Ruffin. Segundo clasificado de categoría Classic physique en miércoles Olimpia. Y lo mismo, pero ganador de la categoría 212 libras Sean Clarida. Entrenando con John Meadows. Grandísimo preparador. Os recomiendo que lo sigáis. Mountain Dog, ¿vale? Y que veáis sus temas de entrenamiento y demás. Porque es una puta pasada John Meadows. Ahí tenemos unos grandes atletas. Aquí faltaría Yainvalier, ¿vale? Atletas canadienses para competir. Esta es una dupla. Pero estaría guay el trío, ¿no? De los tres Olimpias, ahora mismo, canadienses más punteros. Que además... Yainvalier es el cuñado de Chris Bobstead, ¿vale? Para quien no lo sepa. Aquí tenemos a Regan Grimes. Y tenemos a Antoine Balian. Que mirad qué gemelo. Bueno, se ve que ahí compartiendo un entreno de pata. Ambos ahí disfrutándolo. Y hablando de patas, aquí tenemos los jamones. Los jamones de Oleg Kripke. Increíble. Sexto clasificado este año en el Mértero Olimpia. En categoría 212 libras. Y ojito porque viene mejorando cada año. Y no me extrañaría que poquito a poco fuese escalando y a saber lo que pueda usted pasar, ¿vale? Y aquí tenemos a Brian Jones, ¿vale? Que ya tenemos actualmente su fase de volumen en 230 libras, ¿vale? Categoría Classic Physique. Debutante este año como pro. O sea, en el Mértero Olimpia. Y ganando la quinta posición. Increíble como debutante. Habiendo clasificado ese Mértero Olimpia. Ganando el Chicago Pro en 2020. En la categoría Classic Physique. Es un atleta que tiene una densidad monstruosa. Monstruosa. Tiene carne por todos lados. Es increíble. Pero es que además tiene esa cinturita fina. Que le permite esa silueta tan sinuosa. Fijaos también para estar en fase de volumen. Todas las separaciones que tiene todavía. Esos cortes que todavía se notan bastante en la espalda. Con lo cual presenta una muy buena condición para estar en volumen. Y mirad que jamones. Es que es increíble. Es brutal. Veremos si implementa mejoras. Y de que es capaz para el nuevo Mértero Olimpia del año que viene. Le veremos y estaremos pendientes por su puertísimo. Aquí tenemos a más atletas, ¿vale? En este caso aquí nuestro colega Dani Karagovic va a prepararse para el Portugal Pro. Y aquí le tenemos en su estado actual, ¿de acuerdo? 276 libras. Ya veremos, ya veremos. Muy, muy, muy bien. Más atletas. Segundo año como pro. Aquí para nuestro colega Brady King. En categoría Classic Physique. Ya anunciará campeonato. Y nuestro Pitbull, ¿vale? Que también está cargando su debut como profesional en la categoría 212 libras. Para este año todavía no ha anunciado campeonato. Pero este es su estado actual. Así que muy, muy, muy bien. Este año pinta muy bien. Darrell Farrell también nos muestra su condición actual preparando para la temporada. Y ya le veremos. Igor Illes, igualmente, en su fase de volumen que pareciera que está en definición. Ya prácticamente, de hecho, todavía no ha anunciado nada. Pero estaremos pendientes porque seguramente dentro de poco anuncie campeonato. Vale, disculpad. Pero aquí el señorito móvil le ha dado por dejar de grabar. Así que retomamos. Estábamos hablando de Igor Illes. No sé en qué parte exactamente me había quedado. Pero bueno. Sí, bueno. Estaba diciendo que le lleva Matt Jansen. Y aquí le tenemos actualmente. Creo que es un atleta que puede dar mucho. Así que vamos a ver. Vamos a ver si dentro de poquito nos da buenas noticias. Tenemos más atletas profesionales. Aquí tenemos a uno de los Classic Physique profesionales. Kimo Kamari. Amari, perdón. Que, bueno. Aquí está preparando sus campeonatos y la temporada. Y, bueno. Veremos de lo que es capaz. Y aquí tenemos uno de los atletas más cabezones que tenemos. ¿Y por qué? Me explico. Categoría Classic Physique. Fijaros que tiene esa línea clásica que yo llamo. O por la que más o menos se aboga en la categoría. Esa cinturita tan fina, ¿vale? Esa buena proporción. Esa buena relación de masa muscular, tamaño. Pero sin perder lo que son las formas. Ese control de la sección media. Pero fijaos que el problema realmente son las piernas. ¿A qué me refiero? La proporción. Tiene un torso súper desarrollado. Muy bueno. De espaldas incluso se le ve muy denso. Pero el problema es que no tiene un desarrollo acorde del tren inferior. Es decir, de las piernas. Con respecto al torso. Y él lo sabe. Y ahí es porque digo que es un cabezón. ¿Vale? Porque él dice que si siguiera desarrollando sus piernas. ¿Vale? Se desvirtuaría lo que es su ideal físico. Fijaros qué densidad en la espalda es brutal. Pero claro. El problema es que una cosa es lo que tú consideres. Dimitri, Morshintef. Tu físico. ¿Vale? O sea, tu ideal físico. Y otra cosa es lo que se necesita para ganar a nivel competitivo de cara a los jueces. De cara a los cánones de la categoría. Pero bueno. A él con su opinión y con su vida. Y lo respetamos. Pero es una pena porque podría sacar mucho más. Yeshaw Low. ¿Vale? Que es el... El lead price actual de la categoría de 212 libras. Porque se pone muy fanegas en volumen. Luego en condición. La verdad que muy bien. Es en una letra de los Mirtel Olimpia. ¿Vale? Classic physique. 212 libras. Perdón. Es que fue classic en su día. Y aquí la tenemos en su fase de volumen muy pancetosillo. ¿Vale? Ahí tenemos a Brett Wilkin. ¿Vale? Que también nos muestra su condición actual de cara a su debut como pro en la categoría abierta. ¿Vale? Y empezamos con la sección de curiosidades. Porque... Queríamos traer esta para empezar. Porque tenemos a Blas Juroko. ¿Vale? Que hemos hablado de él en varios programas. ¿Vale? Categoría... Bueno, mentira. Año 2017. Perdón. 2017 con 87 kilos. Y aquí con casi 115 kilos en 2020. Si no recuerdo, su último campeonato ha sido el Rumanía Pro de 2020. Lo vimos con detalle en otros programas. Y aquí tenemos la evolución. En 3 años. 27 kilos. En 3 años. Y no de panceta, precisamente. Porque aquí leemos en buena condición en las dos fotos. O sea, 27 kilos casi de múrculo. Es una locura en 3 años. Brutal. Os lo quería mostrar. Y aquí tenemos... Y antes veíamos a Sergio Oliva entrenando. Que además tenía una camiseta con esta imagen de su padre. No sé si os fijáis. Si no, darle para atrás. Que bueno. Nos pasa esta foto. De su padre, Sergio Oliva. ¿Vale? El mito cubano. Varias veces que hay campeón del Vírtir Olimpia. El único que ganó como profesional. Arnold Schwarzenegger. ¿Vale? Y aquí tenemos a Sergio Oliva Jr. Su hijo. ¿Vale? Le tenemos en esta... Bueno. En esta comparativa que él ha subido. Así como los dos de perfil. Me pareció curioso. Al final esto es historia del culturismo. Y os lo traigo porque me pareció curioso. Físicos. De dos atletas naturales. Preciosos. Brutales. Decidme si creéis que este físico es conseguible y alcanzable de forma natural. Y si pensáis que son naturales. Dejadlo en los comentarios y lo debatimos. Yo personalmente pienso que sí. ¿Vale? Hay gente que simplemente nace tocado por la varita de los dioses. ¿Vale? A nivel genético. Y son vencidos genéticamente. ¿Vale? Aquí tenemos a Arte Hombre que me recuerda mucho a Luis Jr. ¿Vale? Y además con ese tupe que tiene. Pues a Robert Orpedales. Robert. Te queremos. No es un troleo. No es un hate. ¿Vale? Te queremos. Te respetamos. Y de hecho siempre recomiendo tu cuenta. ¿Vale? Pero coño. No digas que no. De hecho. Se parece tío. No me jodas. ¿Vale? Con esos glúteos. Esos cortes. La condición es muy buena. Cuando se ve el culo rajado y pelado. Es que hay muy buena condición. Pero es que además. O sea. Es que es obvio. Se ve. Una línea muy buena. Es un físico precioso. Súper estético. Tío. Es brutal. Os lo muestro. Y si queréis seguirle. Pues muy estético. Tenemos a Tristan Lee. ¿Vale? Que ya os he dicho. Que esta semana. Se han incendiado las redes sociales. Parecía que no iba a pasar mucho. Y al final. Que se ha liado parda. En el mundo del culturismo. Sobre todo con lo de Nick Walker y Blessing. Y eso da para largo. Parece como un combate. De los combates de boxeo. Que se ponen ahí los dos a. No sé. Incluso parece cierta propaganda. ¿Qué pensáis? O sea. Pensáis que realmente eso está amañado. Ya lo tienen así. Como en los combates de boxeo. Que previamente. Incluso mediante redes. Ellos lo preparan todo. No sé. O que es puro espectáculo. No sé. Decidme en los comentarios. ¿Qué pensáis? Cuando ves el culo así de pelado. ¿Vale? Es que estás con un 5% de grasa. Por lo menos. O sea. Muy. Muy bajo de grasa. La curiosidad de esta publicación. Es que. Bueno. Tristan Lee. ¿Vale? Ha estado diciendo. Que realmente lleva. Como dice aquí nuestro amigo Robert. Más de 5 años. Con unos porcentajes. De grasa. Así de bajos. Y que dice que realmente se siente cómodo. Y es. Realmente es algo. Muy debatible. Porque realmente. Ni los atletas profesionales. Se llevan tantísimo tiempo. En esa condición. Porque es que ya no es. Es que no es calidad de vida. Literalmente. O sea. No ganas en calidad de vida. Te sientes hecho polvo todo el día. Como digo. Es una cuestión. De calidad de vida. No es sostenible. Realmente. Pero él parece que. Si no está. O sea. Parece que está acostumbrado. Es una excepción entre miles. Que puede haber gente que sí. Que puede vivir bien. Con calidad de vida. Y con rendimiento. Con ese porcentaje de grasa. Pero es súper curioso. Lógicamente. Natural. De su pueblo. Pues eso. Y aquí tenemos. Que ya os he mostrado alguna que otra vez. En una evolución de. Hertand de Longo. Está animal. Pero aquí le tenéis. Desde mucho antes. Desde sus inicios. Cuando era un chavalín. Hasta que pasó. Poquito a poco. De entrenar. Y empezó a ser. Pues aquí. En portada de Men's Health. A atleta profesional. Categoría Clásica de Physique. También pasó por Men's Physique. Ahí le tenéis en Olimpia. Y haciendo su incursión. En la categoría abierta. Y desde hoy. Sigue creciendo. Y ojo. Y ojo. Y ojo. Con Hertand de Longo. La verdad que es una evolución muy potente. Y empezamos un vertazo rápido. Vale. Lo que son. Los atletas amateurs. Que están buscando su carnet profesional. Y están en fase de volumen. O eso. Buscando su carnet profesional. Vamos a hacer una rondita rápida. Este es vertial. Este es vertial. Le lleva Patrick Tour. Y es increíble. Parad y mirad a los atletas. Yo no me voy a entretener mucho. Vale. Pero si queréis ver alguno en particular. Pues simplemente hacéis eso. Vale. Paráis en la imagen. Lo que sea. Entréis en su perfil. Como queráis. Y le echáis un vertazo. Pero yo ya os digo. O sea. Os lo paso. ¿Y por qué no pasar tan rápido? O sea. Al final luego. Coño. Porque yo os muestro todo. Toda la actualidad del culturismo. Que se hace tarde. Culturismo al día. Vale. De la Pro League. Pues eso. Tanto profesionales como amateurs. Es que hay algunos como Erte. Como Erte. Que es cuestión de tiempo. Le falta todavía. A mi punto de ver. Densidad de la espalda y demás. Y sobre todo. Trabajo de los isquios. Pero tiene todo. Para ser profesionales. Que hay algunos. Que es que tienen un nivelazo. Percial. Mira de Erte también. Algunos que los ves. Y decís. Pero. ¿De verdad es amateurs todavía? Pues sí. Pero yo les veo. Algunos. ¿Vale? Y digo. Joder. Digo. No sé. Miradle las fotos de Instagram. Jueces de la Pro League. Y enviadle ya directamente. El carnet profesional de la casa. Por correo. Macho. Classif. Sí. ¿Vale? Porque es que algunos. Mirad que vertía. Es una locura. Es una locura. Los ves y decís. ¿En serio? Y digo. Amateurs. Pues sí. Amateurs. Es que amateurs. Son precisamente. Los que están ahí peleando. Para ser profesionales. Y hay amateurs. Que tienen poco nivel. Y amateurs que son muy buenos. Y que ganan su carnet profesional. En cuanto lo pelean. ¿Vale? Categoría Clásica de Physique. ¿Vale? ¿Veis? O sea. Mirad que pasada de nivel. Mirad que nivelazo. Este Physique es una pasada. Mirad el abdomen. Que bien controlado. Mirad la línea. El tamaño. Todo. Todo. Lo tienen todo. Algunos. Para ser profesionales. Y dar muchísimas guerras. Que es alucinante. Es alucinante. Tienen algunos un nivel. Que de verdad. Es cuestión de tiempo. Que se hagan profesionales. Y os voy a mostrar uno ahora. ¿Vale? Que ya llevan repitiendo. Por tercera vez consecutiva. Bueno. Aquí tenemos nuestra carne española. Ese señor. Nuestro Fede. ¿Vale? Que va a pelear por el carnet profesional. Este año. Le deseamos muchísima suerte a nuestro Fede. Si me he vertido. Muchísima suerte. Y a tope. A tope con todo. Más. Amateurs. Y aquí tenemos. El que ya viene repitiendo. Por tercera vez consecutiva. Nuestro atleta argentino. Para mí la promesa del culturismo. No solo argentino. Sino internacional. Como profesional. Frank Barrios. Súper joven. Mirad qué condición. Y qué punto. Lleva a ocho semanas. Del sudamericano. De Argentina. De cara a ganar. Ese carnet profesional. Para mí. Lo tiene hecho. Dejadme en los comentarios. Si lo veis. Y si pensáis. Que va a ganar. El carnet profesional o no. Yo pienso que sí. Que esta es la suya. Y que. Si pensáis. Que realmente tiene. Pues ese potencial. Como yo le veo. Para ser uno de los grandes. En el panorama. Como profesional. Para mí. Es una joven promesa. Y pienso que va a dar mucho. Y que si sigue por este camino. Va a acabar siendo. Pues el mejor físico-culturista argentino. ¿Vale? Así que. Bueno. Estaremos pendientes. Ocho semanitas. Y aquí le tenemos. En su condición actual. La verdad que. Muy bien de tamaño. Muy bien de proporción. La condición ya para estar a ocho semanas. Incluso siendo tan blanquito. Y con luces así tan claras. Se ve muy bien. Fijaos todos los trapecios. Mayor y medio inferior. Bastante separados. Aquí los dorsales también se ven con los redondos. La separación. Ya se empieza a marcar lo que es el árbol de navidad. ¿Vale? Los extors también ya se ven ahí casi peladetes. Con lo cual muy bien cortados. Y buena relación lo que es amplitud de densidad. Con esa cinturita tan finita. Se lee muy bien. Decidme qué pensáis. Si le veis como proarte año o no. Si le dan la pro. Y poquito más. Y nada. Para acabar. El programa sabéis que siempre os traigo una mezcla. Una. No sé. Un montaje de vídeos siempre. Con rutinas de poses. De culturismo clásico. Pero os quiero traer algo diferente. ¿Vale? Unas especies de imágenes de atletas de renombre. ¿Vale? En formato chibi. Que he visto esta semana. He hecho una recopilación ahí. Me ha parecido curiosa. Y digo. Bueno. Por esta semana vamos a acabar el programa de forma un poco diferente. Así que nada. Espero que os haya gustado el programa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y como siempre. A tope. Hostia. Nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!